Bienvenidos a una nueva edición de Latinos en Michigan TV, les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el resto de Michigan. El presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva para cerrar temporalmente la frontera y la inmigración en Estados Unidos. Por eso decidí buscar la opinión de un conocido abogado de inmigración en Michigan. Brad Thompson, buenas tardes y muchas gracias por su entrevista y por su tiempo. Brad, cuénteme qué implicaciones tiene esto y ¿alguna vez había pasado algo así? Nunca esto ocurrió cuando un presidente cerró la frontera 100% y también como por eso no recomiendo que nadie salga fuera del país porque de hecho tengo unos clientes atrapados fuera del país que no pueden regresar. La verdad es que hace un mes cero inmigración básicamente con casi todos. Entonces es como algo que causa mucho más pánico, pero la verdad es que ya empezó hace un mes de cerrar la frontera para casi todos. que no salga fuera del país si quiere regresar porque en este momento está cerrado todos los consulados internacionales. Por ejemplo, si hay un trámite pendiente de residencia en este momento, una petición de matrimonio o otra petición familiar, ya serán los consulados para entrevistas y también lo que no sabemos es cómo va a afectar los que ya están adentro del país que tiene proceso pendiente aquí en los Estados Unidos de ajustar el estatus. Y también lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar. Trump dijo que es para dos meses y después de dos meses él va a revisar el orden de nuevo. Y entonces yo tengo miedo que puede durar mucho tiempo. Entonces hay mucha incertidumbre en el momento, mucho pánico, la verdad mucha depresión. Y entonces también no sabemos cómo va a afectar los que tienen visas temporales. Y también lo que no sabemos es el efecto de los casos. Cuénteme qué excepciones hay en esta nueva orden ejecutiva. Por ejemplo, se espera que la orden ejecutiva de inmigración de Trump incluya excepciones para los trabajadores agrícolas migrantes que representan como muchos de los trabajadores esenciales. Y también creo que creo que la orden ejecutivo. Y la Corte Suprema en 2018 ha hizo mucho poder al presidente sobre el control de la frontera. Por eso tenemos fotos de la frontera cerrada y entonces en este momento el presidente utiliza esta decisión de su base legal para hacer esta veda migratoria. Entonces solo Dios sabe por cuánto tiempo va a durar y cómo va a afectar los casos. Brad, cuénteme qué puede pasar en caso de que una persona tenga una orden de deportación pendiente. Aquí en Michigan la oficina de ICE está cerrada y no he escuchado de ningún oficial de ICE trabajando en deportar. Sí, los que están en cárcel continúan de deportar a vuelos directamente de la cárcel para el aeropuerto para su país, pero ICE no está buscando gente que ya tiene orden de deportación final. Y por ejemplo, hay unos con salida voluntaria que tienen que salir, por ejemplo, en mayo. Y ellos no pueden salir porque nadie contesta en ICE. Y tampoco los abogados no saben qué deben hacer porque no hay manera de comunicación. Y entonces no sabemos cuándo van a abrir de nuevo los oficiales de ICE en continuar con órdenes de deportación. Pero mi aviso ahora es no se preocupe. Si está en casa y ya tiene como orden de deportación, mantenga su celular prendido en caso que un oficial de ICE se llame porque ellos no van para casa. Entonces no tengan miedo que ellos van a llevar a usted de su casa para la cárcel para deportar. Y cuando es mejor, eventualmente es para empezar con las llamadas de nuevo de exigir que la gente con orden de deportación salga fuera de los Estados Unidos. ¿Qué le podría decir usted a las personas que tienen casos pendientes? Sí. La verdad es que tenga paciencia porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. Eventualmente va a abrir de nuevo, pero haz un plan de quedarse donde están. Y no es como van a cancelar, nada más como hay una parada. Y entonces mi recomendación para todos es Dios, salud y familia número uno. Cuénteme de los jóvenes que tienen DACA. ¿A ellos los afecta esta nueva orden ejecutiva? En el caso de residencia. Entonces, solo afecta a los que quieren arreglar residencia. No es como alguien que tiene TPC o DACA va a perder su estatus si utiliza recursos. También no afecta si, por ejemplo, con la nueva regla de la gobernadora que ofrece comida a sus hijos, si tiene como ayuda en la escuela. Yo tengo mucha información en mi página de Facebook en español sobre desempleo y quién puede solicitar y también sobre los cheques del gobierno. Y también guías de recursos en español. Si gente necesita ayuda, por ejemplo, de comida o tratamiento de salud, depende en cuál ciudad están. Hay mucha información en mi página de Facebook y se puede encontrar esta información ahí. Yo estoy trabajando con los consulados también en tratar de conseguir más información con la organización Michigan Unido. o con muchas organizaciones de tratar de mejorar esta lista de recursos para gente en la comunidad. ¿Y cuál sería el mensaje que usted le podría dar a la comunidad hispana en estos momentos de incertidumbre? En estos momentos muy oscuros y difíciles. Es una oportunidad de crecer en el espíritu. Es un reto. Cada persona tiene un diferente reto en vida. Pero en este momento todos tenemos un gran reto. Y hay muchos momentos y pensamientos oscuros en este momento. Pero al menos a veces como rayas de sol. Y disfruto los momentos con familia. Los momentos con sus niños. Los momentos con Dios. Y que como disfruta los que están saludables. Que como al menos tenemos otro día. Y lo más importante es que como estamos aquí para ayudar. Como la familia, Dios, nosotros. Entonces no tenga miedo de pedir ayuda si necesita ayuda. Porque todos, cada persona necesita ayuda en este momento. Brad, muchas gracias por su tiempo. Amigos, gracias por su sintonía. No se olviden de darle like a este video. De seguirnos en Facebook de Latinos en Michiga TV. Y de suscribirse en YouTube a Latinos en Michiga TV.